La ansiedad de la gente, supongo que ustedes lo están manejando tranquilamente y pensando en lo que va a ser enfrentar a Independiente, ¿no? Sí, un momento histórico para el club, ¿no? La verdad que es normal que la gente esté emocionada con la visita a Independiente, la posada. La verdad que nosotros sí, nosotros lo manejamos con tranquilidad y pensando exclusivamente en el partido. Pero bueno, es entendible la ilusión de la gente y también bienvenido sea. ¿Ya vas previendo el once titular? ¿Hay algo concreto ya o no te lo ves? Ya, nosotros estamos trabajando en función del partido y tratando de elegir los que mejor estén para enfrentar a Independiente. Sí que hay una base que uno tiene en la cabeza, pero por supuesto, todavía no la hemos confirmado, así que hasta que no se la confirme a los jugadores no la voy a decir. Y muy cerquita del equipo, más allá de lo que es Independiente y lo que va a ser el marco, de llegar al puntaje fijado como para cumplir con el objetivo en el torneo. Sí, sí, cada vez nos acercamos más. La verdad que fue el otro día, por ahí pensamos que íbamos a sumar y no lo hicimos. Así que cuanto antes se llegue a ese puntaje que se desea a la hora de conseguir ese principal objetivo, mucho mejor. Así que, por supuesto, tenemos una nueva chance en nuestra cancha con un rival difícil, peligroso. Pero confiando que nosotros con nuestro equipo podemos dar una buena pelea y hacer un buen partido como para sumar de tres. Y ahora a la hora de elegir a los 11, a los 18, Gabriel, ¿se piensa que ellos vienen también presionados que deben sumar? ¿O se piensa exclusivamente en crucero lo que puedan hacer? No, y nosotros tenemos que pensar en crucero, tratar de sumar los tres puntos pensando en el fútbol que podemos hacer, cómo hacerle daño al rival, cómo no sufrir nosotros. Inclusivamente tenemos que pensar en nosotros. Yo creo que eso es lo ideal. Las presiones que sufre el equipo rival las tiene que soportar ellos. Nosotros no tenemos que meternos en eso porque nosotros no nos incumbe. Nosotros lo que más nos incumbe es tratar de conseguir el funcionamiento del equipo para un partido contra el Independiente. Usted fue jugador de fútbol también, Gabriel, ¿no? ¿El futbolista se prepara distinto para un partido clásico, más teniendo en cuenta que va a ser histórico para Misiones? ¿Hay que estar al 150% de la capacidad? Yo creo que se prepara diferente porque, bueno, cada vez que se enfrenta uno a un clásico, rivales de la importancia que tiene Independiente, en la cabeza del futbolista, la tensión que sufre es muy alta y la concentración también va de acuerdo al compromiso que se tiene. Así que yo creo que no va a ser menos sabiendo todo lo que se juega, también las distancias que estamos, ¿no? Los dos nos encuentran en una posición expectativa en la tabla de posiciones, arriba. Por otro lado, como dicen ustedes, como bien dicen, las repercusiones que toma un partido como es este, que viene Independiente para la ciudad, para esta institución, la verdad que es para disfrutarlo y ojalá podamos brindarle un triunfo a la gente. Bueno, ¿se ve el lunes después del partido festejando, Gabriel, se le puede ganar Independiente? Se le puede ganar, por supuesto que se le puede ganar. Nosotros tenemos que estar muy serios, muy comprometidos en nuestro trabajo y sabiendo lo que tenemos que hacer en todo momento. Por supuesto que se le puede ganar. Así que esperamos estar y hacer un partido como que nosotros lleguemos a rival, al juego de crucero y podamos conseguir tres puntos que nos permita estar cada vez más cerca de ese objetivo.